Bueno, y es que no solo en la ciudad se han reportado muertes de menores en los centros asistenciales. Por ejemplo, en Cobán, Alta Verapaz, se tienen informes que reportan muertes en los últimos meses. La muerte de menores en los hospitales públicos está causando alarma. Aunque en los últimos días conmocionó la noticia del fallecimiento de seis bebés en el hospital de Cobán, la cifra queda corta cuando se conoce cuántas vidas de infantes se han perdido en ese centro asistencial durante este año. Entendemos, de acuerdo a ese informe, que han muerto alrededor de 166 niños del 1 de enero para acá, en el 2016. Esto es un comportamiento, la muerte de niños es un comportamiento que se ha estado dando de manera rutinaria y es una cuestión desafortunada, pero también es algo que nos pone de cara a cómo es la magnitud de la problemática nacional. Pero el problema es más profundo según la Procuraduría de Derechos Humanos. Otra muestra es el hospital de Chiquimula. Durante 2015 reportó alrededor de 43 niños fallecidos, sin embargo para el 2016 ya se contabilizaban 75 solo en el primer trimestre del año. Otra denuncia hizo la magistratura de conciencia por la muerte de menores, supuestamente a causa de la contaminación con una bacteria a quienes les medicaron sueros. El fallecimiento de cuatro niños más en el hospital de infectología a raíz de la contaminación de unas soluciones que se estaban utilizando en este centro asistencial. Esto nuevamente es un caso que está relacionado directamente a temas de corrupción, ya que las soluciones llevaban alrededor de 18 meses de estar almacenadas. La PDH recordó que este año ha habido casos similares en los hospitales de Huehuetenango y Sololá.